Hola, bienvenido a Inside Insight Programa Primero Sara y hablará de las noticias y Adri hablará de cine Miguel con su fío de cómics y Cristóbal y María hablará de música ¡Empezamos! Van a ver las noticias ¿Qué pasa Sara? Hola Dani Hola Sara Descubierto un dibujo de la Chinch Se ha visto en 15 millones En los premios de cine En calle Pedro el corto no se va Se va en premio del público Adri nos hablará de la Cenicienta Solo tienes hasta medianoche Con la última campanada el hechizo desaparecerá Y todo será como hasta ahora Pues... La diferencia es... Es un... Es una serie Que... Ella... Es... Que... Que su padre Pues se ha hecho con... Una... Amarantra Y... Pues... Esa... Amarantra Tiene dos... Amarantra Que son... Muy malas Y... Ellos... Tienen... Para... Para ir al palacio Para... Para... Para el príncipe Y... Y la... Y la... Y la... Y las dos en Amarantra Van... Y happenen El vestido de la Chinchenta por... Eso por su amigo Y tiene... Una... Hala... Que hace... Un vestido... Azul... Celente... Y... Y... ... y... se forman en caballos y por el perro que se forman, es un muchacho y se lleva a parácteos a 60 y está hablando con el príncipe y toca una capa nada, son las 12 y las 12 se apagan sus edificios y ahí yo ya denunco Capitán América y Superman y Miggie nos hablará de cómics Ya tenemos el tráiler de la nueva película y tráiler de los estudios de Spiderman La película está adorazada por Zona, está aborazada en el número 50 y 52 del aborosomoso Spiderman se parece más el quismoso Inclímame Bueno chicos, suerte ahí fuera Ah sea mía, cuánto es tuyo está en rima mía ¿Te contó bien? Sí que está bien Bueno, yo vengo a hablar de último videocrit, nuestro pesano David Pismas La canción se llama Antes que no, ha sido grabado en un verano, en Gawagata ¿En qué os parece? No, si hay una gota a mí, de rabia me la trago En una tierra hostil yo ha pre-sembrado Cristóbal Yo soy Marta Echenoa El 1 de abril Público su nuevo disco Soy humana Estado 14 semanas Entre los discos más pedidos Si te hablo a ti, que no cumple con tu ambición De perfección, de lo que soy, de lo que soy Perdona pero yo no te voy a convencer Perdona por hacer lo que des Terminamos este cocieto, hasta la próxima El 1 de abril El 1 de abril El 1 de abril El 1 de abril ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!